En Monterrey, Nuevo León, miren lo que sucedió El cazador de asesinos de repente apareció Matando a dos criminales, así es como comenzó Es un hombre muy astuto, eso hay que reconocer No lo han podido agarrar, policías de Monterrey Siguen matando a asesinos que andan fuera de la ley Las calles se ven muy tristes y azorarán la región Los bares están de luto, no se escucha la canción Cuando acabara el misterio del terrible cazador Los que quieran conocerlo, no se les va a conceder El sol lo ataca de noche, se esconde al amanecer Así es como lo publica la prensa de Monterrey Adiós cerro de la silla cuando te volveré a ver Tal vez tú escondes al hombre que anda fuera de la ley Nunca se supo si ha muerto o él no se ha sabido de él Los que me estén escuchando pongan toda su atención El cazador de asesinos todavía sigue en acción Y no se sientan seguros bandidos de la región